María Fernanda Urdapilleta Fugullón nació un 17 de febrero de 1998 en Monterrey, Nuevo León, México. Debutó en televisión con una breve aparición en la telenovela Olvidarte Jamás en el año 2005. Un año más tarde participa en Plaza Sésamo. Pero es esta en el año 2010 en el programa unitario La Rosa de Guadalupe que se da a conocer gracias a sus interpretaciones y en el que a la fecha ha participado en episodios como Arriba los feos, nunca es tarde para amar, con ojos de amor, la novia de mi mejor amigo soy yo, veneno para las hadas y el peor error de sus vidas por mencionarte algunos. ¿Yo? Sí, esa tía a quien saludé. No hay nadie más. Eres mi héroe. Gracias por defenderme. Ay, ¿cómo serás de mala? Claro que no. ¿Cómo se te ocurre eso? Pero tú tienes otras cualidades. Ya aprendí que lo que importa es lo que una persona tiene por dentro. Ay, es que ya no sé qué pensar. Estoy hecha bolas sintiendo cosas que nunca antes había sentido. Pero la molestia que siento es seria, ma. Ricardo me adoraba a mí. Era su mejor amiga. Jamás olvidaré ese momento. Sobre todo por las pisadas que nos dimos porque ninguno de los dos sabía bailar. Digo, no hacían otra cosa más que pelear. Y como de que de repente se agarra un gusto. Ricardo es maravilloso. Tuve al chavo de mi vida frente a mí. ¿Cómo no pude verlo? ¿Cómo? No dejes que me vaya con mi mamá. Escóndeme, no le hagas caso al juez. Sí, papá. Voy a hacer lo que sea para volver a estar contigo. No me gusta el pastel. No tengo nada que festejarme que yo era mi cuarto. ¿Dónde es? Es horrible esta casa. Todos amontonados. Ni siquiera tengo una cama para mí sola. Estás taradito si crees que voy a dormir ahí. Es como un cáter. Pues que no diga tonterías. Además, a mano no puede investigar en internet. Es que me dan muchos celos que todas andan detrás de ti. Y más los resbalos de Teresa. Está bien. Vamos a ir el fin de semana a casa de tu abuelita a comer. ¿Tú crees? Este fin de semana su abuelita me invitó a comer a su casa para que la conozca. Eres un loco, Aldo. No sabes el susto que me dio, güey, que por poco te llevan detenido. No, mamá. Mi corazón siente que algo malo le pasó a Aldo. Señorita, por favor, ¿me puedes ir dónde está mi novio? Se llama Aldo Montúfar. Digo, por si no te habías dado cuenta, ya llevan dos años de ser novio. Este fin de semana va a ser la fiesta en casa de Mateo. Así va a ser, ¿verdad, Gabriela? Bueno, ¿y por qué tú no lo buscaste? Porque si lo hago yo, se va a acostumbrar a que siempre lo hago. Te lo has pasado mirándome todo el tiempo desde que me invitaste a bailar, Eugenio. Eugenio ya no va a regresar contigo porque es a mí a la que quiere. Sí, doctora, claro que estoy segura. No veo nada, no veo nada. Estoy completamente ciega. Nunca me imaginé que iba a toparme con el hombre más caballoso del mundo. Veo, doctora Ayala. Me molesta mucho la luz, pero sí veo. En el 2011 realiza una actuación infantil en dos episodios de la telenovela La Fuerza del Destino, protagonizada por David Cepeda y Sandra Echeverría, en donde Fernanda interpreta a Judith Mondragón. También realiza una breve aparición en Ni Contigo Ni Sin Ti. Ahora no tengo ganas de tener novio. Además, mis papás me matarían. No tienen por qué saberlo. En el 2012 gana muchísima más popularidad al realizar una participación estelar como antagonista en la serie de televisión La Secu, en donde interpreta a Jenny, María Juana Pinto, la hija del director de La Secu y capitana de las porristas. ¿Te caíste, Jenny? No, Dani. Así entro yo a la secu en las noches. Con este niño de lento aprendizaje y deshícita tensión, las cosas nunca salen bien. ¡Este es irreal! Algo le pasa al pozo ese. Ay, gracias, Koki. Eres tan galante. Pero no lo necesito. ¡Está bien! Koki, ni se te ocurra decirles la verdad, porque te dejo de hablar forever. Entre el 2012 y 2014 participa en 13 episodios de la serie de televisión, como dice el dicho, interpretando personajes como Anita, Amaya y Andrea, en episodios como El más amigo es traidor, De enero a enero. Y es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Mi papá no me secuestró. Yo me vine con él. Y me quedo contigo, papá. Yo también te quiero. Y si antes tenía dudas, ahora ya no tengo ninguna. No quiero ser tu amiga. Y eso que me dijiste de Poncho, de que tiene novia, no es cierto. Uy, qué carácter. Ojalá no todos los alumnos sean así, que se consiga una novia. ¿Tú te acuerdas cuando perdiste tu trabajo? ¿Quién fue la que estuvo ahí para ti todo el tiempo? Mi mamá. ¿Cuándo se ha visto que una hija le tenga que rogar a su mamá para que vayan por un café? Horrible. Mis papás se pelean todo el tiempo por los gastos. Acabo de salir de la casa de empeño y ya. Por fin empeñé las joyas de mi mamá para ayudarles a pagar las deudas. Con el trabajo que me consiguió Lizzie de medio tiempo en la empresa de telecomunicaciones, voy a poder pagar mi colegiatura. En el 2016 forma parte del elenco esterar de la telenovela Sueño de Amor, en donde interpreta a Salma Curifierro. Deja ese aparato, Salma. Mom, me tagueran en unas fotos donde es algo horrible. Ay, Cris. Lo siento mucho. ¿Estás segura que lo quieres hacer? Sí. Pero, ¿por esto me puedo morir? Estrella, tienes razón. Yo tengo la culpa. Pero ya no sé cómo arreglarlo. Cris, ¿no te das cuenta? Se acabó todo. Se terminó mi vida ya. No eres nadie para decidir sobre mi vida y mi cuerpo. En el 2017 interpreta a Lili Turriviates en la telenovela Papá a Toda Madre, compartiendo créditos con Sergio Amor, Sebastián Rulli y Mighty Perroni. Me di la vuelta por el rumbo y vi estos departamentos que están en renta. Hay unos de los que están padrísimos, mira. La verdad es que yo solo me acuerdo que solo fuiste una vez para un cumpleaños en Tijuana. Digo que sí, ya le ha bajado un poquito a su rollo. O sea, más o menos ya se está domesticando. ¿Cómo? ¿Me está corriendo? Porque de todos modos yo ya había quedado con Pablo que hoy en la tarde me iba con él. ¿Sabes qué, Jorge? En cuanto sea mayor de edad, cobro el videocomiso y me largo. Bueno, ¿y a ti se te olvida que mi mamá también fue madre soltera y nos sacó adelante? ¿Y a ti y a mí? No, para nada. Además, soy buenísima inventando historias y echando el choro amareador. En el 2018 forma parte del elenco estelar de la telenovela La Jefa del Campeón, protagonizada por África Zavala y Carlos Ferro. En esta trama Fernanda da vida a Valeria Linares Padilla. Más bien, estaban muertos y empezaron a vivir cuando se divorciaron. Pero no te preocupes, yo no lo voy a amarrar con mi hijo ni nada para que se comiera. Uy, aguas, no se vaya a deprimir y se vaya a tirar del edificio. No, es en serio, Valeria. Estoy harta de este curso de diseño de imagen. Te juro, me consume demasiado. Ahorita está saliendo con Nelson Coppola y está súper contenta. Yo creo que ese es tu próximo yerno. ¿Qué te pasa? Pensé que eras un poquito más open mind. ¿Neta? ¿Te pareces a Trump? ¿Que al rato vas a querer poner un muro o qué? Y actualmente interpreta a Lucía Sandoval en la nueva adaptación de la telenovela Argentina 100 días para enamorarse. Si repruebo, mi mamá va a entender que es culpa de usted por ponerme a trabajar con una stalker obsesiva. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te dijo tu papá? Ay, que te desmayaste. Daniel, te juro que yo no me quería meter en esto, pero... Pero pues lo que dice Benjamín es cierto. Además de las actuaciones recientemente mencionadas, Fernanda Gordavilleta también ha incursionado en el cine, en la película Cristiada, protagonizada por Andy García y Iba Longoria, en la película mexicana La Santa Muerte donde da vida a Beth Zabé y en el cortometraje Niña que espera niña. Ay, mejor si te enfermas le pides a Jesús que te sane y ya. ¿Qué es eso que traes ahí colgado, Perlita? Es la muerte, mamá. ¿Ves por lo de la muerte? Pero tú no crees en eso. Pueblo 503. ¿A Nueva York? No, porque ya los encontré. Ustedes dos son mis papás. Contame acá en la caja de comentarios si se me ha quedado algún detalle importante de su trayectoria artística o cuál ha sido para ti su mejor personaje interpretado hasta el momento. Yo dejo el video hasta acá deseando sea de tu agrado. Acá en las pantallas finales te dejaré más videos que te pueden interesar. Mientras tanto nos vemos en uno próximo, si Dios, y ustedes lo permiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!